Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Citaron a los exministros de Gianniñez en una causa por presuntos actos de corrupción. El Ministerio Público Fiscal de Bolivia investiga a los miembros del gabinete de la expresidenta de facto por la firma de tres decretos que habilitaron la compra de materiales antidisturbios, por los que se habrían pagado 2,3 millones de dólares de más. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Fiscalía de Bolivia citó a declarar al gabinete de la expresidenta Añez por la compra de material antidisturbios con presuntos sobreprecios durante el año que duró el gobierno de facto surgido tras el derrecamiento de Evo Morales. Según el Ministerio Público, los miembros del gabinete de Añez firmaron tres decretos que dieron vía libre a la compra del material. El fiscal Alexis Vilela explicó que la Fiscalía ya trabaja en la colaboración de un calendario para organizar las declaraciones con el investigador asignado al caso, informó el diario boliviano La Razón. El caso de los gases lacrimógenos, como lo bautizó la prensa boliviana, volvió a hacer noticias la semana pasada después de que el exministro de gobierno Arturo Murillo fuera detenido en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales presuntamente en el marco del mismo caso. De acuerdo con los datos que maneja el gobierno de Bolivia, se pagaron 5,6 millones de dólares por un material antidisturbios cuyo precio real sería 3,3 millones. Las autoridades bolivianas también involucran en el caso del exministro de Defensa Fernando López, cuyo paradero no está confirmado, aunque las autoridades sospechan que se encuentra en Brasil. Esta misma semana, la exministra de Relaciones Exteriores, Karen Lungaric, confirmó que tampoco se encuentra en la nación andina. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Creo que hubieron unos errores nuestros que facilitaron el trabajo del golpe de Estado y que finalmente creo que el país entendió después de tanto sufrimiento, que el pueblo entendió que lo que se ofreció como Biblia y democracia era en realidad un desastre. Y la gente que incluso se ha movilizado por la caída de Evo Morales, después ha entendido, mucha gente ha entendido que, pucha, ¿para qué? Se han puesto las cosas de esa manera y después fue un total desastre. Sobre la reunión de la Católica, me remito a la declaración que hice. Yo asistí con, estábamos en la Embajada de México, asistí con a Adriana porque se había... ¿Por qué Teresa estaba en la Embajada de México en esos días? Yo estaba los días antes del golpe trabajando habitualmente y una amiga, compañera... En la UIF, dicho sea de paso. Sí, en la UIF. Estaba Susana Rivero, estaba ya imposibilitada de llegar a su casa. Habían amenazado a sus hijos. Ella vive en Coani, al fondo, en un lugar muy complicado. Y como habían esos cacerolazos desde octubre, etcétera, a las nueve de la noche le ponían el dedo al timbre hasta las diez. O sea, era imposible que se quedaran ahí con el riesgo y amenazas de sus hijos. Y ella, que justamente había trabajado conmigo, habíamos trabajado juntas en algunos casos, porque ella era parlamentaria y había un convenio de la Asamblea Legislativa con la UIF para ciertas investigaciones de pareja. Perdón, y tampoco podía volver a su casa en Beni, porque también estaba cercada. Exacto. Susana no podía volver a ningún lado. Entonces, me dice Tere, vos que sabes de la paz, yo no soy de la paz, conseguíme luego dónde vivir. Pero no en mi barrio, porque Coani es así chiquitito, no tiene sentido. Entonces, dije, pero pucha, vente a mi casa, pues. O sea, no voy a esperar que una compañera alquile algo por un mes, que era todos los líos. Y digo, esto no va a seguir. Y entonces, Susana estaba en mi casa con sus hijos y el día de la renuncia de Evo Morales, nos llaman, me llaman a mí y me dicen, están yendo a quemar tu casa. Entonces, tienes que salir. Y la persona que me llamó, sabía que estaba Susana conmigo, me dijo, tienen que venirse las dos a la Embajada de México. Aquí las estamos esperando. Y claro, uno no pregunta, pues, si están yendo a quemar tu casa, no es cierto, ni cuándo, ni cómo, ni quién ha sido, ni por qué, no es cierto. Ya se había quemado la casa de Víctor Borda, de Víctor Hugo Vázquez, de César Navarro. Y claro, no tendrías por qué pensar que la tuya se iba a librar, ¿no? Sobre todo porque yo vivo en una casa en la que todo el mundo sabe quién soy y además yo siempre en las campañas pongo la banderita del MAS y todo eso. O sea, es más masista que mi casa en ese barrio no hay. Entonces, dije, no, pues si estos pititas que hacen, que autodenominan pititas, no lo quiero decir, sino como se autodenominaban, hacían marchas, etc. Dijo, seguro nos van a hacer algo. Entonces, tuvimos que irnos ese mismo día de la renuncia a la residencia de la señora Embajadora de México, Teresa, que realmente una hermosa persona, nos acogió con mucho cariño, nos protegió. Y ahí también… Teresa Mercado. Teresa Mercado, exactamente, nuestra compañera… Y que volvió. Que justamente ha vuelto. Con mucho Edmundo Font y como un gesto sigue siendo Embajadora de México. Exactamente. Entonces, estando ya en la Embajada de México, varios de nosotros, no, en la residencia de la Embajadora de México, varios de nosotros, recibimos la señal de que el presidente Evo Morales no podía salir, no podía despegar porque las Fuerzas Armadas no se lo permitían, más bien la Fuerza Aérea y que había pasado la noche, o sea, el viernes, el domingo renunció, el lunes nos dijeron que, como todos saben, ha pasado la noche en el monte, evitando que lo agredan. Y mismo cuenta, ¿no?, que ya a esas alturas ya no le obedecían. Nadie le obedecía, no le obedecían, no lo querían, no querían que se despegue. Y el pueblo del Chapare, que lo había ido a proteger, lo sacó del avión que llegaba de La Paz, lo sacó a los tres. Gabriela Montaño, otra gran compañera que se animó a acompañar a Evo Morales. Y Álvaro García Linero. Extrañamente, sí, siempre somos mujeres las que más nos arriesgamos. Y entonces, y Álvaro García, por supuesto, ¿no? Fueron, durmieron en el monte, y claro, no había manera de que salgan, ¿no? Y nos dijeron, además, hay atentados probables a su vida. Entonces, pensamos que lo iban a matar, sinceramente, ¿no? Porque todo el contexto daba cuenta de que probablemente hubiera violencia, hubieran hecho a lo mejor que eso. Como decía Murillo, se han matado entre ellos, no sé, cualquier cosa. Entonces, hubo una convocatoria a través de Adriana a un diálogo para ver cómo se hace, ¿no? Si ha renunciado a Evo Morales, ¿qué hay que hacer? ¿Quién convocó? Una llamada recibió Adriana Salvatierra. Ella seguramente va a comentar cómo fue ni quién fue. Y nos pidió sentarnos un ratito y ver qué hacíamos, ¿no? Los que estábamos ahí decidimos que valía la pena asistir, porque no podíamos eludir la importancia de la situación. Había violencia en todo lado. Y además, era convocada oficialmente por la Iglesia Católica y por la Unión Europea, la reunión. Esta reunión nos dijeron que iba a ser en la Universidad Católica y los que estábamos ahí resolvimos que valía la pena ir ahí y empezar por lo menos a ver soluciones y a ver además la posibilidad de que salga el avión de Evo Morales como primer paso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.